¡Oh! Lola en la ancha no puede que la portita quiere apresar La sinada es lo que pide para darme otra oportunidad Y pensar que nada tengo y que la quiero de verdad Yo soy fuerte y ya lo sabe que mi amor es por el real Lola no es en mi voz y yo no hay pisos para contar Romántico, simbático, espectacular y fantástico Tendido y enamorado pienso a la vida y no caerá Ella prefiere un tipo de rito que aunque el amor no le venga Tendido y enamorado pienso a la vida y no hay pisos para contar Un Mercedes para domingos y un chomper de signo de Frank Y una lancha no puede que ella porque ella quiere apresar La sinada es lo que pide para darme otra oportunidad Y pensar que nada tengo y que la quiero de verdad Yo soy fuerte y ya lo sabe que mi amor es por el real Lola no es en mi voz y yo no hay pisos para contar Romántico, simbático, espectacular y fantástico Tendido y enamorado pienso a la vida y no caerá Tendido y enamorado pienso a la vida y no hay pisos para contar Casi nada que lo mentiré para darme otra oportunidad Y pensar que nada tengo y que la quiero de verdad Yo soy fuerte y ya lo sabe que mi amor es por el real Dada en mi voz y no hay pisos para contar ¡Ay mamá! ¡Hey! 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 ¡Y es... ¡Bran дух, fr vámonos y fútila! ¡Otra vez! ¡Bran дух, los explosivos! Casi nada Es lo que diré Para dar la oportunidad Y pensar que nada tengo Y que el ángel o de verdad Que un sol fue igual Que ella lo sabe Y que amor es muy real Nada lo hice En mi bolsillo No hay pisos para contar ¡Eh, mamá! ¡Eh! 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 y saludos amigos de Antigua Records y eso, aquí se va